. Yo no sé cómo lo hace María Fernández, pero siempre eres tú la que baja al barro. A ver cómo doña Pía pretende que yo encuentre nada con tanto cachivache arremolinado. Ya, pues nada. A buscar por aquí, a ver, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Marco? ¿O un caballo? ¡Ah, qué fatiga! Un reloj... Pues nada, a ver dónde está el candelabro de las narices. Mira. A ver. ¿Aquí no? ¿Aquí no? Tampoco. Ah, pues lo mismo está aquí dentro. Aunque ¿quién lo va a meter aquí dentro? María Fernández. ¿Quién va a meter un candelabro en un maletín? Vamos a buscar otro sitio. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No es más que dentro! Si es que mira qué caprichoso el conde, ¿eh? Que eres un candelabro porque le recuerdas a su mejor amigo y a todo el mundo a buscar el candelabro. Para remover cielo y tierra. Un candelabro, si es que tiene poco arte hasta para eso. A ver. Fuera un anillo o lo que sé. Un reloj. Ah, mira. Este tiene que ser. Porque es feo de narices como su anterior dueña. Ah... Ah... Esa María José... Ah... Bo mira, es bonito. Y además... Seguro que a mí me quedan y que he pintado. ¿La ves? Pesa una barbaridad esto que tendrá dentro, ¿Piedra? ¿Padre de mi vida? ủ